No soy conocido por ofrecer al enemigo mucho, pero les ofreceré esto. Rájate ahora y me abro de vuestras vidas. Vete a la lucha y tendrás solo la muerte y la derrota. Ahora, para trabajar, hombres. Para poder subir los vídeos del ROMA 2, pues, he empezado a grabar. Ya tenía algunas repeticiones grabadas. Ya tenía unas repeticiones grabadas. De batallas online multijugador, que es lo único que estoy jugando últimamente. Porque la campaña tiene ciertos bugs y tal. Bueno, el juego en sí tiene bugs. Y bueno, esta fue creo que la segunda batalla online que jugué. O la tercera, no sé cuál. Creo que fue la segunda. Y ahí jugaba contra mi amigo Julián y mi amigo Gabriel. Y yo estaba con los espartanos y con mi amigo Lorsergio, que era Roma. Bueno, como estáis viendo, uno de los pequeños errores. El juego no lo puedo mover en ultra. O sea, lo puedo mover en extremo, según las especificaciones del PC. Y lo que pide el juego. Lo puedo mover en extremo tranquilamente. Pero cuando hay unidades... Estos son, ¿cuántos son? Son 60. Bueno, aquí está en tamaño grande. Pero en teoría todas las batallas las estoy jugando en... También de unidad normal. Porque en ultra no puedo. O sea, ya veis que caen los FPS. Me pongo a las unidades que van un poquito como halagadas. Igualmente cuando voy por aquí, no veis que caen los FPS. Hay mucha gente. Entonces haces zoom. Vas por aquí. Y dices, bueno. Vamos a ver que cuando haces zoom... Un poquito mal. Pero ahora está mejor. O sea, los FPS no se me caen tanto. Como al principio de cuando salió. O sea, que me iban a 8. Ahora pues caen hasta 15. Bueno. Van mejorando poco a poco. Tengo estos problemas. De que se caen los FPS. De que no puedo poner los gráficos a alto como máximo. Alto o medio. También las unidades las recorto a normal. Y bueno. Conforme los parches vayan viniendo. Pues... Bueno, aquí caen la caballería petroliana. O también los partados reales. Que bueno, ya veis que... Me voy a lagar, ¿eh? Bueno, yo si yo miro para ir allí, ¿veis? Va, esto a 60. Hago así. Va siguiendo a 40. 50. Me viene acá aquí. Y a esto a 11. 13. Por eso tengo que jugar a... También a las unidades con menos escala. Bueno. Pues... Esto es una partida en la cual estamos... Como todas las partidas que estoy jugando en multijugador. Son todas de prueba. De como... Como movilizar. Aquí lanzamos las bolas estas. De fuego que fueron un fail. Las que quisimos probar. Y dijimos, venga va. Pero fue un fail. De verdad. Fue un fail bastante gordo. Aquí cargamos con mi caballería de ciudadanos. Que bueno. Es una miercita. Aquí mis partidos reales defendiendo a las ballistas. Aquí me han cargado con mi caballería pretoriana a los partidos reales como habíamos dicho. Tengo dos partidos reales aquí, creo. Además, cargamos con mi caballería de ciudadanos por detrás. Mientras mi sondeo están disparando piedras a todos lados. A todos. Y yo supongo que están venidos. No sé, hostias. A mí me dicen. ¿Qué coño? ¿Avanza? Salgo. Y yo no, no. Yo ahí... Soy espartano. Tío. Y los espartanos... Ahí están. En su sitio. Sin hacer nada. Defendiendo. Y es que en la vida real los espartanos... De espartanos salían. Si es que no hacen nada. Y aquí, en el Roma 2, pues bueno, los espartanos ahí están. Chetados. Conquestando medio mundo. Dices, joder. Que bueno, están los espartanos así de chetados porque yo pues supongo que a la tuya era de 300. Pero vamos. O sea, fanatismo es. Aquí intento ayudar porque están con los elefantes, creo. Con los carros falcaos. Son los carros falcaos, estos. Les cargo con caballería. Con las balizas estas. Que bueno, que me han destrozado. Que con suerte haya podido reventar algo, ¿eh? Con las balistas. No se ven las unidades, ¿no? Sí, sí. Por aquí. De aquí también. Hice algunas bajas. Con las balistas. Julián está aquí escondido en el bosque. Ahora va a sacar a los elefantes que los va a enviar por esta zona. Hostia, no hay marcador aquí. Hostia, pues ya viene para grabar. Los marcadores. Que están bien los marcadores. Me gusta bastante. Y el juego, pues... Un día, estos días haré un pequeño análisis. No análisis, sino impresiones. Y bueno, ya veis aquí bugs también del suelo. Que tengo gráficos. Apenas lo juego, porque es que no lo disfruto. Aquí caballería y su escorta. Aquí son los dos romanos que a ver quién reconoce quién es cuál. Aquí Carver que ya había perdido. No sé si se había desconectado, si había salido o algo. Entonces quedaba hooligan. Contra todo. Aquí le falta la unidad. Voy a derrotarla. Aquí los elefantes que siguen cargando. Yo le voy a cargar con mi caballería de Ciudadanos. Que no sirve de nada. Mira, mira, mira. No hacen nada. Las personas caen todas las caballerías. Los otros caballos, voy a decir. Caballerías. Las que no hacen nada. Pero aquí entro como que son los espartanos reales. Aquí va. Aquí ya las lanzas contra el elefante. Pues como que ganan las lanzas. Aquí también tengo estos partanos reales. Es que hay que tirar. Ah, no, caballería. Vale, vale. Ah, no, los balistas. Vale, vale. Al final acabo con sus elefantes. Aquí ya me aparece con todo. Yo pongo mis falanges. ¿Qué cargas tienen cojones? Yo cargo con mis espartanos. Los lanzan de todo. Mis falanges siguen aquí intactas. A recibir la respuesta del enemigo. Aquí viene la carga del enemigo. Y ya cargo con mis falanges. Que creo aquí... Cuando cargo las falanges a ver si es aquí el error. Porque se vuelven locas. Para empezar ya no hay una circulación. Y se vuelan por detrás. Es una cosa muy rara. Las espadas contra las lanzas ganan. Y ya estáis viendo como estos... No sé qué están haciendo. Dan la vuelta y les piden a este puerto. Están ganando. Aquí cargan los espartanos. Contra otros espiritas. Aquí los espiritas están aguantando los lanceros nubios. Los nubios ahí siguen luchando. O sea, siguen lanzando cositas. Aquí, que solo los tengo parados. No me doy cuenta seguramente. Están tan emocionales. No. No sé qué. No sé qué. Tú cargas. Tú cargas. Es menor la modificación que tienes. Cuando tú cargas es cuando recibes las cargas. Creo que es la única facción que tiene eso. Y yo creo que por eso ya está chitada. O... Facción de... Para campear, básicamente. Para defender. Bueno, aquí... Este sitio es donde lo tengo más complicado. Estas espartitas están sufriendo bastante. Con todos los espadachines. Yo no sé por qué no cambié esto. Pero bueno, aquí viene la carga... De mis espajados reales. Estos son los setados. Estos son los espadachines reales. Aquí seguimos conteniendo. Estos... ¿Vengan piqueros? Y son estos piqueros, eh. Y no sé dónde están. O sea, para que veas. De aquí a aquí. Bueno. Se me va a retirar. Aquí tiene arqueros. Hooligan. Yo soy con mi caballería ahí como jolipollas. Al final se les va a terminar toda la infantil que tiene. Creo que mis... Se desacabaron la munición. Y bueno, creo que así ya va a acabar esto. A ver que queda poco. ¿Qué es esto? Tengo que bajar 10 FPS. Puf. Con razón juego ahora con el... El tamaño de unidades es normal. Y no en ultra. Porque no puedo. Bueno, estos son los ancillos. Se me van a retirar. Y son todo este mogollón. Pero separados. Estaban divididos. Aquí. Divididos. Uno estaban aquí. Y otros ahí. Cosa que no entiendo, pero bueno. Estos que eran... Guardia Real. Helénica. Y... O sea, si están aguantando los pitas y partanos. No sé cómo. Están. Están flotando por todos lados. Esto aquí también se me están retirando bastantes. Esto es nada. Pero tengo aquí los exportadores reales que van a... Que mira, es que no mueren. El 149 de ese 160. Y no van a morir. Esto no sé si los cargo por la espalda o qué hago. O sea, que van a morir. Al final estas sus pitas van a... Desaparecen. Normal. Están penetrados por todos lados. Yo estoy sin saber qué hago con esto. Pero bueno, andando. ¿Es un de falange? Al final se retiran todo porque su rival ha desaparecido y sus unidades que tenía por ahí también han desaparecido. Y al final, pues, se queda con eso. Con esto de aquí. Y esto, pues, como que se ha quedado pillado. ¿Qué? Ah, que ya está. Que no pone finalizar ni que ganaron ni nada, ¿no? No es como el show 1. Ah. ¡Bravo! No sé si esto es un bug o ya, sí. Pero no sé. Pues nada. Eh... Otra... 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 Os traeré alguna partida más, pero... Os quiero traer esto para que veáis por qué no subimos Roma 2. Bueno, aparte de que no subía porque no tenía la licencia. Ya sabéis que SEGA quiere que para subir vídeos tengamos toda la licencia. Y bueno, me lo han dado hasta hoy. Día 16, 10 de septiembre. No sé cuándo subir esto. Pero bueno. Y os lo quiero subir por eso. Como me lo han dado, pues, aprovecho. Y aparte también os enseño que no voy a subir vídeos. Básicamente por esto. Se ganan los FPS. Pero de una manera brutal. No puedo jugar... Ahora sí que puedo más o menos. Porque le cambié lo del tamaño de las unidades y va mejor. Pero aún así... Se canso FPS. Ya explicaré más o menos las cosas que tiene. Para mí... No sé qué iba a decir ahora. Para mí tal como está el juego ahora mismo... Es que es... De los peores lanzamientos no lo sé. Porque casi siempre tienen malos lanzamientos en los Total War. O sea, es normal. Pero bueno, el hype que consigue todo en los Total War... Pues son bestiales y... Al final siempre me los pido del principio. Pero ya tengo experiencias con el Empire. Napoleón no, porque no lo compré de inicio. Y el Shogun 2. Y siempre tenían errores. Y el Roma 2 no iba a ser... No iba a ser distinto con este motor... Con los motores... Con los motores gráficos que pusieron en el Empire. Bueno, motores gráficos, motores de juego. Y para mí, pues es... Uno de los... Ahora actualmente... De los peores Total War que hay. Actualmente. Pero seguramente que con... Con parches y... Octubre, noviembre... Estará arregladísimo, seguro. Pero seguro. Porque siempre que sacan el juego... Siempre a los dos... Dos meses, tres meses como muy tarde... Ya está arreglado. Y tiene potencial para ser de los mejores... De los mejores, seguro, seguro, seguro. Pero ahora... No, ahora no. Así que espero que os haya gustado esta batalla... Que... A mí no me ha gustado mucho... Porque no puedo grabar bien. Pero bueno... Para que sepáis más o menos... Cómo está ahora mismo el juego... Y por qué no voy a subir... Muchos vídeos, ¿vale? Pues eso. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.